Ticimin, Ticimin, Ticimin Perdió el control de su vehículo en vía de Ticimin, Ticimin, aparentemente, tras perder el control de su motocicleta, un conductor terminó derrapando ayer por la mañana. Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una motocicleta tipo Italica 125, de color rojo, circulaba sobre el tramo Loche-San Juan del Río, perdió el control y terminó derrapando. El motorista presentó heridas de consideración en el cuerpo, luego de caer al suelo. Elementos de la Policía Municipal de Panamá llegaron a banderar una zona. También arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, quienes trasladaron al lesionado al Hospital San Carlos para recibir atención médica, ya que sufrió posible traumatismo cráneo-encefálico. Los oficiales se encargaron del accidente. ¡Gracias por ver el video!